Bien amigos, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes compañera, muy buenas tardes querida familia de esta Nicaragua unida, unida en victoria. Esta Nicaragua donde todos juntos vamos adelante con fuerza de pueblo, que sabe luchar y que sabe vencer. Nicaragua que triunfa en paz y prosperidad. Nicaragua que triunfa con trabajo, estudio, salud, infraestructura, viviendas, todos estos proyectos de bien común que han obtenido una aprobación, una ratificación de nuestro pueblo, que a todos nos llena de orgullo. Primeras elecciones soberanas en la historia de Nicaragua. Cuánta dignidad en nuestro pueblo, cuánta fuerza, cuánto corazón, cuánto, cuánto afán de triunfar, de hacer que la paz prevalezca, que la democracia prevalezca, hacer que la paz sea la fuerza que nos moviliza. La paz que es el aliento del alma y la paz que es la base para todo lo que nos proponemos, para la realización plena de todo lo que nos proponemos. No he escuchado con atención el segundo y casi informe final del Consejo Supremo Electoral con el 97.74 de las juntas escrutadas, donde se dice que la participación ha sido, y eso lo pudo ver todo el mundo, lo pudimos ver todos los que salimos, todos los que fuimos a votar, a cumplir con nuestro deber ciudadano y nuestro derecho ciudadano, lo pudo ver cada acompañante que vino a nuestra Nicaragua bendita desde tantos países del mundo. Lo pudieron ver los periodistas internacionales, lo pudieron ver y reportar nuestros periodistas y también los periodistas internacionales, todos los acompañantes. 65.23% de participación, eso quiere decir 2.860.559 votos totales. Esos fueron emitidos el día de ayer, domingo 7 de noviembre, día histórico. Día, que para nosotros significa triunfo, triunfo y triunfo, que son del pueblo sin duda alguna. Y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nuestro comandante Daniel, en la elección presidencial obtuvo hasta este momento, habiéndose descritado el 97.74% de los votos, el 75.92% de porcentaje de votos. Lo obtuvimos, se reciben, se agradecen y se bendicen. Bendito y alabado sea Dios. Bendito y alabado sea Cristo. Bendito y alabado sea Dios. Según dice el Consejo, obtuvo el 14.15% de los votos. El Camino Cristiano, el 3.30, ALN 3.15, APRE 1.78 y PLI 1.70, según el informe del Consejo. El Frente obtuvo 2.053.342 votos, que como decía, recibimos con inmenso, infinito agradecimiento y compromiso. Respeto, agradecimiento, compromiso y responsabilidad de continuar todos juntos cultivando estas victorias, victorias y luchas permanentes, porque la vida es de lucha. La vida es para los que luchan, para los que siempre nos proponemos ir adelante realizando los sueños, más en un país como el nuestro, donde tanto, tanto ser extraordinario ha entregado lo mejor de sí mismo. Ellos, sus familiares, sus padres, esposas, hermanos, hermanas, hijos, nietos, entregado lo mejor de sí. Y seguimos entregando lo mejor de nosotros, todos los que seguimos trabajando. Pero hay quienes dieron la vida y el sentido de compromiso y responsabilidad con esos seres extraordinarios y especiales que nos han precedido y que han regado con su sangre santa esta patria de soberanía, soberanía y dignidad y decoro nacional. El sentido de responsabilidad y compromiso es inmenso. Y sabemos, lo más importante, es que somos todos, todos juntos los que vamos adelante, que somos todos esa fuerza de pueblo que vence, que somos todos unidad para la prosperidad y que somos todos el triunfo de Nicaragua, Nicaragua bendita, siempre, siempre soberana, digna, libre y que somos todos, seguimos siendo todos, con Daniel, con el frente, el pueblo presidente. Y compañeros, compañeras, esta tarde vamos a estar en la Plaza de la Revolución, cerrando este momento electoral, estos días históricos de evento electoral histórico, también decíamos, elecciones soberanas por primera vez en nuestra historia. En la Plaza de la Revolución vamos a estar todos juntos y vamos a estar también a través de los medios de comunicación, todos juntos, celebrando al Dios de vida, dándole gracias al Dios de vida, luz y verdad. En un mundo donde hay tanta mentira, tanta calumnia, tanto afán de denigrar, de desvirtuar, tanto afán de humillar, la luz, la vida y la verdad, la palabra sagrada de Cristo Jesús es la que prevalece en el tiempo, en la historia, en la historia, en la memoria y en la gloria de los pueblos. Así que por mucho que mientan, por mucho que calumnia, por mucho que denigren, Cristo es la luz, la vida, la verdad y este pueblo nuestro es cristian, es genuinamente cristian, socialista, socialista, solidario, de fe, de familia, de comunidad, la verdad prevalece y prevalecerá. Cuarenta y cinco años cumple hoy de haberse entregado en amor a Nicaragua, precisamente para que todos vivamos con amor y esperanza, y que todos vivamos mejor, con derecho a prosperar, Carlos, nuestro comandante, jefe de la revolución. Por eso decimos, Carlos, cuarenta y cinco, todos juntos vamos adelante. Y hoy, ocho de noviembre, de este año de bendiciones y de inmensas históricas victorias que agradecemos a Dios, se cumplen también cuarenta y cinco años de la entrega en amor a Nicaragua de nuestro héroe nacional, jefe de nuestra revolución popular sandinista, comandante, Carlos Fonseca Amador. Cumplimos este aniversario épico de Carlos y la revolución, realizando los sueños victoriosos de todos nuestros guerreros de amor, nuestros héroes nacionales, nuestros generales Celedón y Sandino, nuestros ancestros indígenas, nuestro Dirianjen, nuestro Andrés, nuestro José Dolores, nuestro Leonel Rugama, nuestros precursores, nuestro invicto patrimonio de valentía sublime, de dignidad, soberanía y orgullo nacional. El pueblo noble, combativo, esperanzado, trabajador, alegre, genuinamente cristiano y solidario de nuestra Nicaragua, siempre libre y soberana, ha dado una nueva lección de historia y gloria, realizando las primeras elecciones soberanas en esta patria, bendecida con la sangre santa de tantos nicaragüenses que representan nuestra identidad de raza, que sabe de lucha y sabe de honor. Hemos librado y seguimos librando grande batalla. Hemos alcanzado y seguimos alcanzando grandes victorias. Todos juntos, vamos adelante, unidos en victorias, que no es una frase vacía, sino el sustento de nuestros caminos de trabajo, paz y prosperidad. Esos caminos que recorremos con confianza plena, en el corazón agigantado, en la conciencia crecida y en la fuerza insobornable e inclaudicable de nuestra rebeldía histórica frente a los imperios y nuestros grandes triunfos también históricos frente al colonialismo, al imperialismo y a los bendepatrias de siempre. Ayer, 7 de noviembre, todos juntos vivimos un día de infinito amor a Nicaragua. Hoy, con Carlos y caminando con todos nuestros héroes y todos nuestros mártires, decimos con la certeza de un pueblo que vence, soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes. Nicaragua triunfa en paz y unidad. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad y todos los triunfos son del pueblo. Unidad para la prosperidad. Compañeros, compañeros, vamos a estar pendientes de reunirnos esta tarde en la Plaza de la Revolución a cerrar este momento de gran victoria, de gran dignidad, de gran coraje, de ratificación de nuestro modelo de familia y comunidad, de protagonismo de las personas, mujeres, familias, varones, jóvenes, protagonismo de fraternidad, de gran hermandad, de complementariedad. Así vivimos y así queremos seguir viviendo y así lo confirmamos ayer y ratificamos que con Daniel y con el Frente es que el pueblo sigue siendo presidente. Y compañeros, compañeras, las noticias, las informaciones que tenemos este día son muchas, pero queremos en primer lugar agradecer los saludos que hemos recibido de la Federación de Rusia, del hermano general de ejército Raúl Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, del presidente Miguel Díaz Canel, presidente hermano de Cuba, del canciller Bruno Rodríguez, canciller hermano de esa Cuba solidaria, revolucionaria, unidos en revolución, de Venezuela bolivariana, presidente Maduro que nos ha puesto varios mensajes, canciller Plasencia, la cancillería y el pueblo en general, la familia venezolana, y luego de Bolivia, gobierno de Bolivia, del presidente, expresidente y hermano Evo Morales, del secretario general del ALBA, y de tantos compañeros y compañeras que nos escriben desde todas las latitudes, celebrando esta demostración de civismo, esta ratificación de la paz y el bien que ayer el pueblo nicaragüense, a la vista del mundo entero, desarrolló para continuar librando en victoria toda la batalla, batallas y victorias de un modelo formidable de dignidad y soberanía nacional. Estamos compañeros, compañeras, en la vacunación que continúa desarrollándose en todo el país, en más de mil quinientos puestos de vacunación, y estamos llegando ya a los cincuenta y dos puntos de la población total, cumplimiento de la vacunación, y mañana vamos a estar dando los números más precisos. También seguimos, compañeros, compañeras, recibiendo según plan vacunas a través del mecanismo COVAX, OPS, OMS, trescientos veintiséis mil cuatrocientos vacunas de AstraZeneca, que Dios mediante, si no hay ningún atraso, se recibirán mañana siempre agradecidos a través de COVAX, OPS, OMS, y del gobierno de Canadá. Compañeros, compañeras, también tenemos, vamos a compartirlos mañana, los datos de epidemiología y luego todas las actividades especiales del MINSA, aparte de la vacunación, también los proyectos que continúan desarrollándose y creciendo más bien en todo el país, calles en Managua, en Pozoltega, en Somotillo, en Chinandega, en San Rafael del Sur, y la cantidad de viviendas y otros proyectos que avanzan al ritmo del pueblo. El pueblo que quiere trabajo, paz, prosperidad. Tenemos también al Ministerio de Educación preparando los exámenes, continuando, ya sobrepasamos la meta de las matrículas, pero seguimos, seguimos recibiendo a todo aquel muchacho, muchacha que quiere estudiar. Y también Educación de Adultos, y Escuelas Normales, y Escuelas Técnicas, Tecnológicas, Inatec, todos trabajando por la educación, que es certeza de un futuro próspero. Certeza, esperanzada, esperanzas victoriosas, en el futuro próspero. Tenemos también, compañero, compañera, esta semana, inauguración de Centro de Atención a la Ciudadanía en Guaslala, Policía Nacional, y Comisaría de la Mujer, en La Sabana, municipio de La Sabana, Madrid, martes, no, jueves, y viernes, dios mediante. Hoy entregamos títulos, 350 en Rancho Grande, Teustepe, Condega, Didiomo, Granada, y Cucra Gil. Microcréditos también para centenares de familias de Rivas, Guemanagua, Carazo, Ginoteca, y el Caribe Sur para emprendimientos de las zonas rurales y de las zonas urbanas. Más de cuatro millones de Córdoba. También tenemos, Usura Cero, 280 grupos solidarios, 950 protagonistas en 40 municipios recibiendo créditos para respaldar su emprendimiento en el campo y la ciudad. Y 4.000 créditos entregándose esta semana a igual número de familias protagonistas en 1.000 grupos solidarios y 92 municipios del país. Tenemos al compañero Salvador Mansell informándonos de un amplio programa de inauguraciones de energía que se van a desarrollar en este mes de noviembre de tantas victorias de la paz. Hemos ratificado nuestro compromiso con la paz, nuestra voluntad, nuestro derecho a vivir en paz y cada uno de estos proyectos son una ratificación de las condiciones, las mejores condiciones posibles para vivir en paz, trabajando y prosperando. Desde el INTA también hay varias inauguraciones que vamos a comentar el día de mañana. Compañeros, compañeras, aquí estamos, unidos en victoria, fuerza de pueblo que vence, bendiciendo al Padre por este nuevo triunfo. Es un triunfo de la fe, de la confianza en el Padre Celestial, es un triunfo de la esperanza, es un triunfo de la concordia, es un triunfo de las familias, es un triunfo del derecho al trabajo, es un triunfo del derecho al estudio, es un triunfo de los sueños y de las realizaciones de la juventud en todo el país. Un triunfo de la familia, de las mujeres que hemos avanzado tanto, que tenemos derechos plenos, que ocupamos posiciones que de verdad representan capacidad de decisión, posiciones que llaman de poder. Para nosotros el gran poder lo tiene Dios, lo tiene el Padre, el pueblo tiene el poder. Las mujeres tenemos el poder de caminar, bendiciendo, agradecidos, convirtiendo los dones del Padre en realizaciones que mejoren nuestra vida. El gran poder de Dios está en Nicaragua, se manifiesta. Estas son tierras sagradas de historia, de gloria, de memoria, tierras sagradas de soberanía y dignidad nacional. Hasta muy pronto, compañeros, desde la Plaza de la Revolución con nuestro comandante Daniel para cerrar este momento electoral y avanzar en caminos de trabajo, paz y prosperidad, que es lo que queremos las familias nicaragüenses. Unidos en victoria, todos juntos, vamos adelante. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.